¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Primero, tecleamos lo que es las variables JTextField, que leímos como nombre A, el JButton, B, JLabel, C, JShexBox, D, JRedButton, E, JPanel, F y G. Bueno, el TextField vendría siendo la siguiente cosa, es un cuadrito vacío o relleno, puede ser, con texto en el cual podemos introducir valores. El JButton lo usamos para casi siempre ejecutar las aplicaciones o correr los eventos, que iremos viendo un poquito después. El JLabel es una etiqueta simple con texto, el JShexBox es como un cuadrito en el cual tú seleccionas para que se quede seleccionado ese JShexBox, en el cual se podrá seleccionar si quieres esto, o esto, o esto. Bueno, el JRadioButton es igual, nada más que cuando lo agregas a un grupo de RadioButton, claro, cuando le picas a uno, se selecciona, y le picas a otro, se selecciona el anterior y se selecciona el otro, ¿no? Bueno, aquí vemos el PublicBase, que es exactamente igual del programa anterior, tenemos el SetSize, el SetDisible, el SetDefaultCloseOperation, el SetLocationRelativeTo, bueno, aquí tenemos, vamos a explicar el JPanel, el JPanel es, son unidades, son paneles dentro de una ventana, los cuales lo podemos ubicar donde queramos, bueno, aquí vemos el F y el G, bueno, aquí lo vamos a explicar bien, el F quiere decir el BorderLayout, el Border especifica las orillas, toda la ventana abarca, toda la ventana, el BorderLayout, el cual no tiene ubicación, la ubicación se la damos abajo, entonces, aquí el G tiene el JPanel, pero un NewFlowLayout, el FlowLayout es una ubicación horizontal o vertical, no, creo vertical, no, un horizontal, la cual podemos orientar a la derecha o izquierda, aquí, en mi caso, lo ubique a la izquierda, ahora vamos a ver lo siguiente, el G, ya es el que contiene todo esto, ¿no?, el que los va a ubicar a la izquierda, el G.A contiene A, B, C, D y E, se teclea de la siguiente manera, G.A y luego A es igual a NewTextField, aquí va el texto, ¿ok?, esto es para ponerle un texto dentro del JTextField, y dentro del botón, la etiqueta, el ChecksBox, pues no va a tener nada, el RadioButton, tampoco, bueno, aquí no hemos hecho ningún evento, así que el programa solo será una interfaz, bueno, aquí F.AD, que sería el BorderLayout, agrega G, BorderLayoutNorth, lo que especifica que va a estar en la orilla norte, no en la sur, no en el centro, ok, bueno, aquí especificamos lo siguiente, add.f, para que la F que contiene G, que G contiene todos estos componentes, sea mostrada a la ventana, bueno, aquí vamos a correr el programa, aquí tenemos todos los componentes, nosotros podemos ver que aquí no se divide nada, nada, no tiene cuadrícula, no tiene nada, ok, pero se ubica de la siguiente forma, en el centro hay un panel, en la izquierda hay otro panel, en la derecha hay otro panel, en el norte hay un panel, en el sur hay otro panel, bueno, aquí vamos a jugar con el programa, que sería de la siguiente manera, aquí le voy a poner right, que sería derecha, con mayúsculas, bueno, sería aquí, y aquí le vamos a poner center, bueno, aquí tenemos el programa, lo voy a dejar aquí un rato para que lo puedan copiar, primero aquí, voy a ponerle pausa, después esto, vamos a quitar esto, ok, para que se vea todo, listo, bueno, aquí lo pueden copiar y todo, bueno, aquí estamos, vamos a correr el programa, está a la derecha, pero lo ubica arriba, porque no tengo ningún otro componente que le interrumpa, bueno, esto sería todo, esta es la explicación de los componentes, pronto le iremos poniendo eventos, y bla 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 bla, bueno, esto sería todo, sonríe y hasta luego. listo. Gracias.